Bueno, primero el inflado es Aldana, ¿verdad? Entonces a él es que lo han desinflado. Recuerde usted que el Tribunal Electoral decidió abrir las urnas que nosotros habíamos impugnado y de esas 15 urnas se le redujeron 2.600 votos a Aldana. Ahí se le redujeron esa cantidad. Sorprendentemente, intervino David Matamoros y detuvo el conteo. Si hubiese seguido con las otras 50, eran 12.600 votos que se le iban a reducir al candidato Aldana. Por lo tanto, él estaba ganando en aquel momento con 8.000 inflados. Entonces perdía con 4.000 o más por nuestra candidatura. Entonces, en este sentido, yo he dicho que no puedo apoyar, que no voy a apoyar un candidato nacido del fraude. Y he dicho entonces que no solo yo renunciaría a la integración de la planilla, sino también a aquellos otros regidores que yendo conmigo están incorporados. Y eso es lo correcto. He conversado con la coordinación del partido. En efecto, la coordinación del partido se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho que lo que el tribunal no ha corregido, lo va a corregir el partido. Y que por lo tanto, estaríamos a la espera de que en efecto esa corrección se haga, ya sea por la vía de lo que ellos han denominado una auditoría electoral. O sea, usted está esperando la respuesta dentro del partido Libertad y Refundación. Si no hay corrección, ¿usted mantiene su misma posición? Si no hay corrección, la posición es la misma porque no podría, Lidia, yo acompañar una candidatura de fraude. No puedo. O sea, va contra mis principios, va contra los principios del partido, va contra los estatutos del partido. Por lo tanto, mi postura debe de ser contundente siempre. ¿Y qué le dijo específicamente el presidente Zelaya? Me ha dicho que él no va a admitir un fraude, que no puede él presentarse a una alianza política con un fraude y que por lo tanto él también rechaza un fraude de esta naturaleza y que se va a hacer la corrección necesaria y que se necesita, lógicamente, sustentarlo. Yo le digo que más sustento si lo que el tribunal ya mismo contó y se vio que en efecto hay un fraude. ¿Y usted le cree a P. Juntilla al comandante Zelaya o no? Mire, yo solo soy tipo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces, en ese asunto, cuando yo vea que en efecto se ha hecho la corrección en ese momento, lo voy a decir, Osvaldo, vea que miró que el presidente tenía razón. Entonces, estamos esperando que se cumpla, ¿verdad? Yo no tengo en este momento por qué dudar de la palabra de él, puesto que en los distintos momentos que hemos estado en conversación se ha cumplido con su promesa. Ahora, ¿y usted cuánto tiempo va a esperar? Mire, hay una cuestión acá de fondo. Porque, como estamos esperando nosotros de que la Comisión Nacional Electoral del Partido tenga su informe final, tengo entendido que el día de ayer ya el informe iba a estar en manos del presidente. Lo que pasa es que yo en estos dos días no voy a estar en el país, por lo tanto, eso me complica para que tomemos las decisiones en conjunto con el partido y con el otro candidato. Tengo entendido que también se ha puesto en comunicación. Claro, aquí hay que también conversar con el coronel Benítez y con los demás candidatos. Es un asunto del partido, no de dos candidatos. Por lo tanto, para mí, en la otra semana sería una semana decisiva para saber en qué momento se toma una decisión de renuncia o de corrección. Si corrige el IDET, si se corrige, mire, gana el partido, ¿verdad? Porque se limpia su nombre. Gana el candidato Aldana incluso, porque yo le he dicho a Aldana, yo no creo que usted haya dirigido una operación de esta. Son grupitos, grupúsculos que le han causado daño al partido. Y gana también toda la población hondureña, puesto que tendríamos una candidatura que incluso puede ser una candidatura muy fuerte para la alianza. O sea, corrección significa que usted tendría que ser el candidato porque usted está seguro que ganó esa posición. No solo yo estoy seguro, sino que el propio Tribunal Electoral recuerde que hubo un conteo y ese conteo comprobó que existía un fraude. Y esa es la exigencia que debería de hacer entonces el partido al Tribunal Electoral y decir el candidato a la alcaldía por aquí del Distrito Central es Wilfredo Méndez y no Jorge Aldana. Claro, esa es la corrección que debe hacer el partido. Mire, se comprobó con el Tribunal Electoral con las primeras cuatro urnas, después con las 11, las 15 bajaban 2.600, la intervención del Partido Nacional dentro de un proceso de conteo de libre. Entonces está comprobado el fraude. Por lo tanto, si la comisión electoral determina o el partido determina, como han prometido, hacer una auditoría electoral interna, eso significaría que hay que revisar de nuevo. O el otro hecho es que el propio candidato Aldana reconozca, por eso le digo, podemos ganar todos, porque el propio precandidato Aldana, que todavía para mí lo es, puesto que no hemos arreglado esto al interno, diga, miren, señores, yo no puedo aceptar una candidatura en estos términos. Eso sería lo más digno. A mí me parecería muy difícil. Aldana, aceptando una candidatura de estas, ¿con qué discurso se va a presentar públicamente? ¿Cómo el partido se presenta públicamente? Es una gran dificultad para libre. Y de lo contrario, entonces, ¿usted renunciaría? Esa es la postura que vamos a sostener hasta el último momento, porque choca con los principios, choca con la visión que uno tiene. Yo no puedo integrar una candidatura de fraude, entonces, por lo tanto, mi renuncia sería inminente.